Y bueno, yo llámame Santiago, podéis llamarme Santi, para los amigos, soy un aficionado a les ingües de la península ibérica, de la península ibérica que hay en nuestro precioso país que tenemos nosotros. Cocha, Santi, perdona, perdona, en realidad ya que estamos de prácticas y con la... bueno y es la primera vez que estamos entrevistando a un político y vamos a cambiar de cámara porque estamos practicando con esto. Hombre, yo entiendo que tengáis que hacer es práctico... Cajunio, está dándome una perceguera el de la cámara punta y bien. Qué bueno, yo tampoco soy nadie para decir que hay como hay que grabarlo. Yo creo que la cosa y el sentido común, porque y el tu trabajo, chico, yo igual no estoy el día de mañana para ayudarte. Andes con pijas y mira, los micrófono, por lo menos estamos bien, ahí estoy bien servido, eso sí. Pero chócame bastante que tenemos todos aquí apetiguñados con lo grande que y la plaza esta, tío, y joder, estáis dejando un poco sin aire. Y bueno, estáis empezando a ponerme nervioso porque los micrófonos, hasta donde yo sé, hay que ponerlos mirando para adelante porque yo los micrófonos en pescuezo, yo eso en mi vida, en mi vida lo vi. Y bueno, ¿qué negocio hacemos? Decime, ¿qué negocio hacemos con esta esbroza que tenéis aquí todos los micrófonos de dos en dos? Que yo no estoy en contra de que seáis buenos compañeros, pero si vas, ponete a grabar con un micrófono, hombre, lo normal yo creo que grabes con el tuyo y la competencia ya se buscará la vida porque ya me tiene pasado muchas veces, sí, sí, claro, de desear la consola, la, ¿cuál es? La Super Nintendo, la Mega Drive y al final, adiós consola, adiós compañero. Compañeros de toda la vida que pensabas que ayudabas, de la 7 y muy jabata. Y yo no sé qué está diciendo. Porque claro, dais la mano y gárate el brazo. Hago un 10. Y tampoco ya, en plan, ahora, rocapos a la cabeza con todo este rollo que tenemos aquí. Yo lo que quiero es hablar ahora de la llengua asturiana, una llengua falada por los herederos de la Reconquista y Don Pelayo y la Santina, sí, porque además ya es facilísima de aprender, que hago un 10. Todo el mundo, ¿quién no va a la cocina y pide el rodillo a su madre? Y claro, chisquete o ya es un zote o a veces muchas expresiones como por ejemplo, garrelo en cuello o, sí, garrelo en cuello está bien. Estamos guapos y tenemos que hablar en euskera, que eso sí que es complicado. Mira, wasen langonok, amesbetean, dragoyaren, bolabila, batera. Y eso y ya, Dragon Ball en euskera. Que tampoco tenemos que estar todo el día pegándonos de hostias por los jengües y nada de eso, porque cada uno ya sabe lo que tienen que hacer en su vida y bueno, ya no hay más que añadir. Poco más hay que añadir, salvo que viva Rusia, viva Rusia, viva España, viva todo. Dat te decía a X, ya no hay más, no hay más o menos que abrir este. Que todo el día antes este jos nell outtaафeta el spot que lleva a su cuidado, No sé cuál es esos V- absorbente cuando casacudan a su Winteralia. Sonido de Alegría guiché. Sonido de Kel rocky y Yeahgría guiché. Sonido de десяo de reto. Também donen lugar a la Lía guiché quiegs association. T AC Pensaciones Somos todo el año uf dijo. Gracias.